La mejor solución para tu vida. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Telemicro Internacional. Bueno, se me damos el cajo. ¿Qué hacemos, muchachos? ¡Excoordinado! ¡Impresionante! ¡Y en el primer lugar de N.I. Taxi! ¡Felicidades! Un beso, mi amor, para ti. Y en nombre del señor Juan Ramón Gómez Díaz, esta es la llave del carro nuevo, del carro cero kilómetros. Y gracias a Juan Ramón Gómez Díaz por ese gran concurso, y sábado extraordinario por ese concurso, y gracias por el carro. Juan Ramón, gracias, para que estén a la juventud. Música digital es... Música digital es... Sigue viendo música digital, no te me muevas de ahí. Entrevistas, videos, noticias del género y más. Si disfrutas del mundo urbano, síguenos en Música Digital. Música Digital. Los sábados a las 6 de la tarde por Telemicro Internacional. Música Digital. 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 extrema, nacional e internacional, a cargo del bello Jari Ramírez y la bella Nayoni Reyes. Es una realidad, una verdad. Gracias, Ana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros en este lunes. Inicio de semana ha llegado el momento de llevarles todas las informaciones del mundo del arte y del espectáculo en el plano local e internacional. ¿Cómo estás, Nayoni? Hola. Buenas tardes a la gente que se suma. Estamos totalmente en vivo. Televisión hecha en República Dominicana para el Mundo. Y de inmediato vamos a compartir con todos ustedes un fin de semana muy movido, la verdad. Me activo en lo que tiene que ver con la clase artística y de verdad que estamos muy contentos porque, como te dije, el fin de semana estuvo puesto en los ojos de los medios internacionales con el entretenimiento, dos grandes espectáculos, a casa llena, siendo algo histórico en la República Dominicana. Cuando había muchas dudas de que la gente pensaba cuál iba a llevar más personas. Definitivamente hay que reconocer que el verano presidente en su cierre, en esta plataforma, alrededor de 45 mil personas estuvieron presentes, donde, bueno, el público pudo disfrutar de la presentación de ambos artistas, de Prince Royce y de Wisin y Yander. Definitivamente es una tradición donde esta gente de cervecería de la Unión Dominicana, no es que activan esfuerzo en el montaje, en la preparación para que el público realmente fuera a disfrutar de este gran cierre. Y en el caso de Ricardo Arjona, ¿cuál fue...? Bueno, lleno también, pero sí. Mira, había muchas expectativas. Hay que destacar también que la gente, yo sentía que la gente en la tarde estaba dispuesta a dar lo que fuera por ver a Ricardo Arjona. Bueno, definitivamente demuestra que tiene un gran público en nuestro país y que la gente le encanta su repertorio. Así que el público se pudo dividir en ambas partes. De verdad que felicitamos a los empresarios. Ahí estamos viendo cómo fueron Wisin y Yander, que fue un montaje, aunque Jennifer López nunca llegó, que la gente se confirmaba que venía, que si no, pero lo importante es que llenaron las expectativas de parte del público y que los presentes realmente pudieron disfrutar. A las 5 de la tarde ya la gente, había un movimiento en toda la ciudad de Santo Domingo, Nayoni, que era impresionante, no había parqueo, la gente caminaba los kilómetros que fuera para llegar a ambos estadios y de verdad que el público, lo más importante, que salió con una gran satisfacción y que lo pudo disfrutar. Eso es lo más importante y como tú apuntabas al principio de la nota, la parte que llena de mayor orgullo es que República Dominicana estaba en el ojo del mundo porque son estrellas internacionales que la prensa internacional quiere saber precisamente todo lo que está pasando con ello. Así que muchísimas gracias a la prensa internacional que también dio cobertura a estos dos magnos eventos. Bueno, me comentan que uno de los momentos muy emotivos del concierto de Ricardo Arjona fue cuando salió esta chica, Gaby Moreno, que estuvo con nosotros aquí en el programa y donde la gente, ahí estamos viendo la parte de imagen de Ricardo Arjona, donde se creció y donde interactuó con el público, pero que pudo deleitar realmente a esa persona que fueron a disfrutar. La gente no le importó cuánto costaban las boletas para disfrutar de Ricardo Arjona. Todas las generaciones, gente mayores, adultas, pero también jóvenes querían disfrutar realmente de Ricardo Arjona que disfruta de un gran repertorio artístico. Así que nosotros estamos contentos como dominicanos, sentimos una gran satisfacción, un gran orgullo que justamente, bueno, se llenaron todas las expectativas de lo que los medios han catalogado como un fin de semana histórico para la República Dominicana. Sí, en cuanto a entretenimiento se refiere, sí. Así es. Totalmente. Así, pero como tú decías, fue una estrategia eso de lo de Jennifer López y todo. Claro, los negocios se valen todo. Las estrategias obviamente son bien recibidas. Y hay que compartir con ustedes la información de que hoy es la gala primera aquí en Santo Domingo de la película de Alfonso Rodríguez, Feo de Día, Lindo de Noche. Ay, que él dijo que son un grupo de burros, la persona que están haciendo este boicot. Sí. Él dijo que no, relajen con mi comida, dijo Alfonso, que él está preparado para lo que sea el que vaya a boicotear lo que es esta gala premier de esta noche. Feo de Día, Lindo de Noche, que justamente se ha hecho una gran inversión de millones de pesos, donde muchos empresarios han creído en esta producción y confiamos nosotros. Y es como él decía, ¿por qué están hablando? Si aún no han visto la película, tienen que verla primero para entonces opinar. Yo pienso que sí, que se le ha ido la mano a este grupo de personas que buscan hacer daño, no solamente a Alfonso, sino a todo el equipo. Es una inversión de mucho tiempo, Nayoni, de trabajo, de sacrificio, y hay que pienso que él tiene todo su derecho a enfrentar a cualquier persona que vaya a hacer un boicot. Así que Alfonso está preparado para lo que venga, como él dice él, y nadie le va a dañar su fiesta, que justamente es la gala premier de no hay un grupo de profesionales que han trabajado y que no pueden calificarla de que son racistas, de que sin poder ver todavía lo que es el contenido. Y sobre todo el metamensaje, como dice Alfonso Rodríguez, que lleva esta película. Y mañana es en Santiago, y entonces el jueves es la premier para el público, todo el público y todo el que sienta que debe ver esta nueva propuesta de Alfonso Rodríguez, lo puede hacer a partir del jueves. Y ahí, Jari, yo tengo un papel así, pero que me llenó, como que lo disfruté tanto. Tengo una pequeñita, pequeñita participación ahí con Fran Peroso y Boca de Piano, Fausto Mata. Así que espero que la disfruten, es una parte bien cortita, pero bien cómica. Así que el jueves, ya lo saben, es estreno nacional de la película Feo de Día y Lindo de Noche. Le deseo todas las bendiciones del mundo a Alfonso Rodríguez, porque me consta cómo hay que fajarse, Jari, para poder llevar un proyecto como este. Sí, la verdad que sí. Es un gran sacrificio, un gran trabajo, y sobre todo lo importante es que nuestro cine en la República Dominicana sigue creciendo, eso es lo importante. Y le han inyectado, perdón, en la parte urbana, el Batallón y Mel y Mel con los temas, podríamos decir, si fuese así, soundtrack. Sí. Así que está sumamente interesante la propuesta de Mel y Mel, me gusta mi Feo, y del Batallón también. Así que lo pueden buscar en internet y escuchar un poquito la propuesta de ambos. Bueno, tú sabes, Nayo, en otra información que estaba previsto para este año, realizarse el concurso Miss Universo, y hay posibilidad de que no, porque tú sabes, con la austeridad y esto del nuevo gobierno, ¿verdad? Entonces, conlleva muchos millones de dólares hacer un concurso de esta magnitud aquí en la República Dominicana, pero también beneficia lo que es el turismo para nuestro país. Así que también veremos el hecho de que el concurso Miss Universo se vaya a realizar aquí, ya tienen mucho tiempo por hacerlo, utilizarlo como plataforma de la República Dominicana. Pienso que una gran cosa, porque así los ojos del mundo estarían puestos también una vez más en nuestro país en realizarse este concurso más importante del universo, como es el concurso Miss Universo, que está previsto que está en veremos. Todavía no se sabe si se va a realizar en la República Dominicana. Bueno, pues, lo que sí estamos seguros es que ya Watson está preparando su quinta producción discográfica, Love and Party, y viene incluso titulada en inglés. Esto me parece que el mercado internacional se perfila como el principal objetivo de esta producción discográfica a propósito del video, y me pego un trago que está buenísimo, está buenísimo. Así que Watson Brasován nos tiene ya acostumbrados a todos nosotros, calidad, a una composición limpia, y la verdad es que me encanta, me encanta cómo ha manejado su carrera a pesar de todo, a pesar de que en República Dominicana los solistas no, pero él ha sobresalido. Sí, sí, totalmente estamos de acuerdo, pero escuchen eso. No, hay que destacar que Watson Brasován es uno de los principales solistas en la República Dominicana que se ha mantenido casi 12 años, y que conlleva un gran reto en San Susí, donde va a estar celebrándolo, y donde esta producción viene diferente, diferente, pero hay que destacar también el apoyo de la casa discográfica que tiene Watson.